Buenos días niños y niñas del primer año básico. A continuación les presento los principales contenidos vistos en la asignatura de tecnología durante el mes de abril y mayo. El objetivo de aprendizaje fue distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. Los objetivos de las clases fueron tres. El número uno, conocer el concepto de tecnología y su relación con las necesidades humanas. El objetivo número dos, observar y distinguir los materiales de que están hechos los objetos y sus usos. Y el último objetivo, conocer algunas propiedades de los materiales. Los contenidos trabajados fueron qué es la tecnología, necesidades del hombre y los objetos tecnológicos, los materiales y las propiedades de los materiales. En nuestra primera sesión conociste el concepto de tecnología, como juntar los conocimientos de las personas y los elementos que se encuentran en la naturaleza para crear cosas asombrosas como por ejemplo un libro. Observaste el siguiente esquema donde teníamos un árbol que con la inteligencia del hombre y su maquinaria lo transformarían en hojas de papel. Posteriormente estas hojas serían llevadas a otra persona que con su inteligencia le agregaría letras y la procesaría en una máquina para que al final se cosiera con una aguja a modo de empastado y obtener así el producto. Te sorprendiste mucho con todos los pasos que llevaba el crear un libro. Te diste cuenta que la tecnología existía desde hace mucho tiempo observando como el hombre prehistórico hizo sus herramientas para poder cazar. Es decir, usó su ingenio más las ramas rocas o piedras filosas que encontró y fabricó un objeto que le permitiría satisfacer su necesidad de alimento. Comprendiste que todos los artefactos y objetos que hay en el hogar fueron creados para la comodidad o para satisfacer alguna necesidad del ser humano. Por ejemplo, el televisor fue creado para entretener e informar, la ropa para abrigarse, el cepillo para el aseo bucal y la bicicleta para el transporte y recreación. Una vez comprendido el concepto de tecnología y necesidades humanas, utilizaste el software de la red enlaces para identificar varios objetos que fueron creados con el fin de cubrir alguna necesidad. Por ejemplo, el paraguas fue creado para no mojarse. El puente para cruzar el río. La ropa para abrigarse del frío. El celular para comunicarse con algún amigo o pariente. El autobús para evitar el cansancio de tener que caminar o trasladarte grandes distancias. Y algo tan simple como un cepillo y una peineta para andar peinados. Trabajando igualmente con la red de enlaces, valoraste la existencia de objetos como el camión de la basura y las graves consecuencias para la salud si no existiera. Valoraste el esfuerzo de tus padres para tener tu casa cómoda y ordenada y que cada objeto tenía un propósito. Posteriormente, vimos que los objetos tecnológicos podían estar fabricados con distintos tipos de materiales. Por ejemplo, el metal, la madera, el plástico, el papel, el vidrio, entre otros. Con esta información, realizaste un ejercicio práctico en tu hogar y comenzaste a ver de qué estaban hechos los objetos al interior de tu casa. Encontraste, por ejemplo, envases hechos de plástico, cepillos hechos de plástico, sillas que tenían madera, fierro también en otros casos, vidrio con el que estaban elaborados los vasos, los vasos, las ventanas, algunos potes también y ampolletas y el cubierto o los utensilios de cocina que estaban hechos de metal. Luego continuamos con las características de los materiales. Si eran flexibles como un globo que se puede doblar fácilmente, rígidos como un metal, fierro, permeables como el cartón o el papel que deja o permite el paso del agua, impermeables como las telas usadas en los paraguas. Observaste y viste ejemplos de materiales duros y frágiles, como el vidrio. También transparentes que los atraviesa la luz y opacos que no los atraviesa. Con este conocimiento tuviste que indicar qué propiedades podían tener otros materiales. A modo de ejemplo, los calcetines, si eran permeables o impermeables. Y en el caso de ese candado, si era rígido o era flexible. Con estos ejercicios pusimos fin a los contenidos y objetivos de este capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!